Un aplauso, este es Perfil Latino, el programa de la comunidad, es muy cierto. Un aplauso de guerra, el acero apresad y el ruido, y retiene en su centro la tierra, al color o lucir del cañón, y retiene en su centro la tierra, al color o lucir del cañón. Señor Patria, tu cielo es tu vida, de la paz del alma, ángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el reino de Dios se escribió. Mas y usar un extraño enemigo, profanar con sus plantas su suelo, pienso, Patria querida, que en el cielo, un solano en cada hijo de Dios, un solano en cada hijo de Dios. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresad y el ruido, y retiene en su centro la tierra, al color o lucir del cañón, y retiene en su centro la tierra, al color o lucir del cañón. Demos un aplauso bien fuerte, Vanessa de Jan y Rosita Salvatierra. Para todos los que tienen un amor eterno. Canten conmigo. 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 que he sufrido por tu adiós. Y si en el nuevo sigues unido a mi existencia, y si vivo cien años, cien años, pienso en ti. ¡Muchas gracias! Tres, dos, uno... ¡Muchas gracias!